¿Qué es la Constitución Política de Colombia? ¿Qué es la Constitución Política de Colombia? Y pues yo sé que muchos de ustedes los reconocen, lo saben y por eso es que únicamente los vamos a repasar. Listo, lo que voy a trabajar hoy es la estructura de la Constitución Política, cómo está hecha la Constitución nuestra, cómo buscamos nosotros cuando necesitamos una información de manera ágil y certera lo que estamos necesitando. Y vamos a reconocer los mecanismos de protección de los derechos, también una clasificación distinta que se hace de los derechos y por último los mecanismos de participación ciudadana que van más allá del voto y de la tutela, que son muchos más los que tenemos y que podríamos hacer uso de ellos sin ningún problema. Bien, lo primero que tengo aquí es el índice general. El índice general dice que en la Constitución tenemos un preámbulo, 13 títulos, ¿cierto? Después de esos títulos vienen unos capítulos y después de esos capítulos en algunas ocasiones vienen unos parágrafos, ¿ok? Nosotros lo que vamos a revisar hoy es esto. Entonces, un preámbulo, ¿qué es un preámbulo? ¿qué nos dice un preámbulo? Y estos títulos, si lo notan, al frente hay unas frases, ¿cierto? Que nos van a orientar lo que podamos estar buscando. Para el caso de hoy, nosotros vamos a estudiar el título 2, de los derechos, las garantías y los debes, ¿cierto? Pero aquí podemos encontrar todo aquello que nos esté ocupando en un momento determinado. No vamos a ir a un lado, pues esta no es una clase de derecho. Entonces, vamos con el preámbulo. Bien. Un par de minutitos para que lean el preámbulo. Y me digan que es un preámbulo. Tengo un grupo de callados de personas muy silenciosas. Ok. El preámbulo es un escrito que va antes de entrar en materia, digamos. Es lo que nos dice sobre qué vamos a hablar. Nos advierte qué vamos a encontrar en el texto a continuación. Entonces, nos está diciendo, nos está diciendo esta primera parte de la Constitución, preámbulo, el pueblo de Colombia. Dice que todos, nosotros, todos los que somos colombianos, habitamos este territorio, también podemos estar en otros territorios, pero que nos decimos colombianos, en ejercicio de su poder soberano, respetado por sus delegatarios, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Eso nos está abriendo las puertas a decirnos que el constituyente primario, es decir, el pueblo, está representado en una asamblea constituyente y a la luz de este Dios nosotros vamos a hacer una constitución donde se privilegie la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia. Y vamos a trabajar en ello desde un marco jurídico impulsado por la democracia que garantice un orden político, económico y social justo, ¿cierto? Y también nos comprometemos a impulsar una comunidad latinoamericana. Eso quiere decir que esa es la dirección que le vamos a dar a la Constitución por ese lado. Y la democracia va a estar por encima de otras opiniones, de otras ideologías y de otros deseos, si ustedes me lo permiten. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? He escuchado acerca de que la Corte Constitucional falló en un caso con un soldado al cual decía que él estaba imponiendo acerca de su religión, no le estaban respetando la religión, la libertad de conciencia y que la religión no le permitía las partidas militares. Entonces, pues, hay una respuesta y... Ajá. Y... Pues, más o menos cuando pasa eso, sí se puede devolver la libreta, cuando pasa esa situación que no puede pertenecer a paradas militares y su religión no se lo permite. Entonces, a pesar de que ya se ha soltado y haya estado por un tiempo, le pueden devolver la libreta y se sale del... 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 ¿Cómo se llama, perdón? Del Servicio Militar. Eso, del Servicio Militar. ¿Se puede hacer eso? María Alejandra. ¿Me estás hablando tú? ¿Se puede, María Alejandra? Sí. Bueno, primero, yo no soy abogada, pero sí te puedo decir que sí se puede hacer. Hay una cosa en la Constitución que vamos a ver en estos momentos que se llama objeción de conciencia. Es decir, yo no puedo, ni tú, ni ningún habitante que es cobijado por esta Constitución, podemos ser obligados a hacer cosas que sean contrarios a nuestras creencias, a nuestros principios, ¿cierto? Eh, sencillamente porque eso interfiere en el desarrollo integral de los individuos. Y lo que la Constitución quiere es que los individuos tengan uno un desarrollo inmolestado por razón de sus creencias, de sus convicciones, de su ideología, de sus opiniones, de su orientación, sino que todos podamos vivir en armonía. Él puede decirlo, si es en el territorio colombiano, debe tener libreta, tendrá una, no tendrá una libreta de primera como las personas que prestan el servicio militar, pero sí la debe tener y no puede ser molestado ni debe ser molestado por la objeción que está presentando porque es una objeción de conciencia. su religión, su formación en casa, ¿cierto? su creencia religiosa, su orientación ideológica, su ideología, su ideología, su constitución. ¿Respondí con pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, a ti, gracias. Ok. Vamos aquí entonces con el título 2 de los derechos, las garantías y los deberes. Este título es de los más largos. Entonces, yo hice aquí cómo nos vamos, cómo los vamos agrupando. Entonces, los primeros que tenemos son los derechos fundamentales, ¿cierto? Después tenemos los derechos sociales, económicos y culturales. Hablamos después de los derechos colectivos y del ambiente. Y tenemos dos interpretaciones muy interesantes. ¿Cómo vamos a proteger? ¿Cómo la constitución protege y aplica los derechos de los ciudadanos? ¿Y cuáles son los deberes y las obligaciones de los ciudadanos? Es decir, de todos nosotros como integrantes de este país, de esta nación y que nos abrigamos o nos cobijamos a la luz de la constitución. Entonces, vamos con los derechos fundamentales. Yo aquí les hice el capítulo 1 de los derechos fundamentales que van del artículo 11 al artículo 41, ¿cierto? Y entonces, aquí está lo que me estabas preguntando. Se refiere a los derechos civiles y a los derechos políticos y a la libertad de las personas. Ninguna persona puede ser molestada por lo que es, por lo que manifiesta, por lo que opina, por lo que siente, ¿cierto? No puede ser molestada por eso. Esto no quiere decir que uno puede ir por la vida pisoteando a otros y pasando por encima, sino que otros no me pueden molestar porque a ti te gusta el azul y yo prefiero el verde y entonces, pues, porque me gusta el verde, entonces tenemos, tienen derecho a molestarme, a intimidarme, esas cosas, digamos que la constitución dice que no. Y escribir los artículos es para que los puedan ubicar donde pueden estar todas estas cosas de las libertades y lo que te decía María Alejandra, y el desarrollo óptimo e integral de sus seres. Todas las personas tenemos ese derecho. Entonces, los primeros, en los primeros, entonces los agrupamos en derecho a la vida y a la integridad personal, los derechos que protegen las libertades desde lo que estamos hablando, derechos que protegen la igualdad, la honra, la intimidad y las garantías procesales. Estos derechos que aquí estamos llamando fundamentales y que en la constitución se conocen como fundamentales, también son reconocidos como de primera generación. si ustedes revisan la constitución por algún motivo o por alguna, por alguna inquietud, van a encontrar en estos derechos fundamentales este, este grupo de, de qué, de, de derechos. Ahora, además del derecho a la vida, ¿qué otros derechos nosotros encontramos acá? Entonces tenemos el derecho a vivir en paz, ¿cierto? Los derechos a una familia, a un nombre, a ser reconocidos con una nacionalidad. Todas estas cosas que de pronto nos parecen como tan obvias, pues a veces son tan obvias. Tenemos entonces derecho a pertenecer a una comunidad, a una sociedad y no tenemos por qué ser molestados por ello, ¿no? Cada quien vivirá de la manera que lo considere y podrá ser, podrá tener sus expresiones y nadie tendrá que ser molestado por esta situación. En estos derechos fundamentales hay uno que es muy sensible en estos momentos que estamos viviendo en el país, es que se prohíbe la desaparición forzada en el artículo 12, o sea, nadie puede ser desaparecido de manera forzada. Se prohíbe la esclavitud, la trata de seres humanos en todas sus formas. Tenemos que tener disciplina, presentar atención y hacer... Disculpa, ¿pueden silenciar por favor los micrófonos para poder dar la clase? Gracias. Y no puede ser discriminado por su raza, su sexo, ni su religión. O sea, cada uno de nosotros se puede declarar como se declare. Entonces, si yo digo, yo soy católica, practicante, y me encuentro con una persona que practica otra religión y se declara atea o se declara cristiano, pues no, ninguno tiene por qué ser molestado por eso. Entonces, estos son los derechos más básicos, más elementales, que todas las personas que viven en democracia deben gozar de ellos. Tenemos que aprender estos derechos no solo para presentar el ICCES, sino para vivir en una sociedad mucho más armoniosa, mucho más tranquila, y saber que estas cosas pueden pasar, pero que no deben pasar, y que la Constitución las está respaldando, digamos que de manera importante, pues dado que son los primeros. Vamos con los derechos de segunda generación, los tengo acá. ¿Cierto? De derechos sociales, económicos y culturales. Van del artículo 42 al artículo 77. Aquí se refiere a la igualdad. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros decimos que todas las personas son iguales ante la ley, pero también estamos diciendo que las personas deben tener igualdad de oportunidades, y la Constitución nos dice, vamos con esto. Entonces, vamos a proteger y vamos a tener un derecho a un trabajo digno, a un bienestar económico, a la educación y a la cultura. Esto quiere decir que el Estado garantizará que todas las personas, toda la población, sea su origen, su origen de territorio, de población, de comunidad, de cultura, tiene acceso a la educación. Y la educación la vamos a impartir de manera gratuita y universal. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los niños y niñas, jóvenes, ¿cierto? En edad escolar deben educarse en instituciones educativas, ¿sí? Para ese fin, para irnos letrando y alfabetizando en lo que tenemos que saber como mínimo básico que tenemos en el país. Por esa razón, tenemos una educación pública que va desde los cero, ¿cierto? Desde el grado cero hasta el grado noveno con obligatoriedad. Sin embargo, en algunas instituciones tenemos lo que es 10 y 11, que ustedes lo están seguro disfrutando, y tenemos también unas instituciones que llamamos de educación superior, que puede ser técnico, tecnológico, universitario, también de carácter público, donde se supone que todos los ciudadanos, toda la población en edad escolar pueda acceder a estos lugares. No se limita solo a los estudiantes en edad escolar, porque es decir, una persona de mi edad estaría por fuera. Si yo quisiera ingresar a una institución de educación pública, tengo que hacer todo el proceso que haría cualquier joven de la edad de ustedes, que está aspirando a ello, y tengo que demostrar, pues, que soy apta para estar en ese lugar. Pero, por lo menos debo tener la garantía de que puedo aspirar a ese lugar. Hay unas discusiones muy interesantes sobre el número de cupos, sobre que siempre hay que pagar algo y no tenemos todos los recursos, etcétera, etcétera. Pero digamos que eso es una cosa que sí es un problema y es importante y es bueno saberlo, pero que en este momento no es el tema que nos atañe. Todos, absolutamente todos, tenemos derecho a las expresiones culturales. Tanto de su creación, ¿cierto? De su iniciativa, como de su disfrute. Es decir, si a mí me gusta una de las artes, o una expresión, la que sea, de cultural, puedo tener acceso a perfeccionarlo y a manifestarlo. Pero también tengo el derecho a la contemplación y a conocer ese aspecto de la cultura que a mí me llama la atención. Por eso, para nosotros, siguen siendo muy válidas las expresiones culturales de todos los grupos, de los más pequeños hasta los más grandes, ¿cierto? Del norte al sur y del sur al norte, pasando por el oriente y el occidente. Y todas estas expresiones culturales son absolutamente válidas y todos tenemos derechos a su disfrute, a su creación, a compartirlas, ¿cierto? Y a manifestarlas. Este es el trabajo digno, yo lo escribí primero, porque es un derecho que tiene la Constitución en áreas de la igualdad y todos deberíamos tener trabajos dignos. Y un trabajo digno, ¿qué quiere decir? Que se respeten todos los derechos de los trabajadores, que ejerce como trabajador, pero que también tenga una remuneración que dignifique su persona, es decir, no que le pueda permitir vivir de una manera, no con lujos, no estamos pidiendo eso, pero sí que pueda tener acceso a lo mínimo básico para ir dignificando su vida. Este es un esfuerzo que se hace en el país y en muchos países democráticos y nosotros a veces decimos como que no da resultado porque esto está muy complicado. Porque pues hay otras aristas, pero digamos que hay una intención en la Constitución de proteger el trabajo. Por eso, cuando las personas son despedidas sin injusta causa, cuando se sienten vulneradas, cuando se sienten maltratadas, pueden acudir a los mecanismos de protección y poner la queja. Y una vez dada la queja, pues vamos a dar resolución a lo que está inquietando al trabajador. Muchas veces ganará y tendrá razón, pero si no la tiene, igual la Constitución va a proteger, pues si no la tiene, no la tiene. Es decir, si yo dejo de ir a mi trabajo de manera puntual y cumplir con mis funciones y me despiden, pues hay injusta causa. El recurso no alcahuetear mi falta de compromiso y de responsabilidad, que de eso hablaremos un poquito más adelante. Pero lo que quiero que vean es esto, que si tenemos derecho a la igualdad de oportunidades, que tenemos derecho a una educación, a una cultura, a pertenecer a una comunidad, a una sociedad. Permíteme un momentito. A un trabajo y al bienestar económico con dignidad. Pero pues tenemos que poner la otra parte. Cuéntame. Te escucho. Entonces, pues básicamente no se está cumpliendo ese artículo, ya que todos los haces que deberíamos tener el derecho a la igualdad de oportunidades. A entrar. Espérate, no te escucho. Me repites, por favor. Bueno, pues básicamente ese artículo entonces no se está cumpliendo, ya que el derecho a la igualdad, entonces por tanto todos los estudiantes deberíamos de tener, o sea, esa oportunidad de la universidad sin necesidad de la prueba que nos hacen, sino que deberían de darnos, porque es un derecho que tenemos cada una de las personas y también como estudiantes. Sí. Tenemos un mecanismo, tenemos un mecanismo para, por lo que te decía, ¿no? Unos mecanismos para poder acceder a la educación, porque los cupos no son lo suficientemente amplios para decir, recibimos a toda la población en edad de siete años que están para tal grado, ¿cierto? No tenemos esa capacidad. O no tenemos para recibir a todos los graduados, todas las personas que se graduaron en calendario A en el 2020, ¿cierto? Entonces en noviembre se graduaron un poco muchachos y en enero teníamos que tenerlos ubicados en la universidad. Porque aquí hay otra cosa, Alejandra, no todos quieren ir a la universidad, no todas las personas quieren ir a la universidad, ¿cierto? Algunas quieren empezar a hacer su vida laboral y trabajar, ¿cierto? Otros quieren hacer otros trabajos que no implican universidad, sino una educación no formal o formal más cortita. Entonces, digamos que esas necesidades son distintas. Claro, hay que poner unos filtros y nosotros sabemos que pasar a ciertas universidades es más complicado que pasar a otras, ¿no es cierto? Pero la educación pública tiene una capacidad y hasta ahí lo puede hacer porque tendríamos que hacer inversión, inversiones más grandes y pues el Estado en este momento parece que no está en condiciones de hacerlo, por decirlo menos. Bien, ¿algo más sobre esto? Recuerden que estos derechos que son colectivos, ¿cierto? Cobijan a un individuo como parte de una sociedad. Los anteriores eran al individuo solo como un ser único. Este es como parte integrante de una sociedad, de una comunidad y son los de segunda generación. Este tercero, son muy interesantes estos porque son los derechos colectivos y del ambiente y acuden a la solidaridad. Aquí tenemos nosotros en el título 300 de los derechos colectivos y del ambiente del 78 al 82 y también los llamamos de tercera generación. Y aquí estamos teniendo, acudiendo a la solidaridad. Todos nosotros que estamos en este planeta tenemos derecho al disfrute de este planeta, de los recursos, de su ambiente, ¿cierto? De lo que el planeta nos provee. Lo que no tenemos derecho es destruirlo porque tenemos necesidad de dejárselo a los que vienen. ¿Quiénes son esos que vienen? Mis hijos, tus hijos. Ah, que yo no voy a tener hijos. Tus sobrinos, ¿cierto? Los sobrinos de tu amiga o de tu amigo, los hijos de tus amigos. A estas personas nosotros tenemos que garantizarles que el planeta va a ser lo suficientemente amable y armónico para que pueda existir la vida como la conocemos hoy. Entonces, no es que yo derrocho y daño lo que hay, porque pues al fin y al cabo yo me voy a morir, ¿cierto? Sino que hay una razón para que otros también puedan disfrutar de esto. Entonces, por eso acudimos al cuidado del aire, del agua, ¿cierto? Básicamente, nosotros no concebimos la vida como la tenemos nosotros, no la concebimos de una manera distinta, sin aire. ¿Y ahí cambió el teléfono? ¿Cambió el teléfono? Entonces, vamos a pedir que apaguen el teléfono. ¿Cuándo? ¿Pueden por favor apagarlo? ¿Los micrófonos? ¿Qué? Una 32. Gracias. No, no les voy a apagar el teléfono. Un segundo, que no encuentre la persona que está hablando. Un segundo. ¿Qué daño? Por favor, apaguen los micrófonos. Si alguien sabe quién está hablando, por favor, me... Es Caterina. Caterina. ¿La tienen ubicada? No la veo. Caterin, por favor, apaga el micrófono. Ella lo apagó. Ya lo apagó. Gracias. Gracias. Ok, gracias. Tenemos que aprender a usar esos recursos, o sea, no los podemos destruir, no los podemos desaparecer, solo porque a nosotros nos parece. Y aquí hay una... Aquí hay otra cosa muy interesante que se ha discutido mucho durante estos últimos días, que yo creo que ustedes lo han escuchado, y es la prevalencia del interés público frente al interés privado con respecto al espacio público. Aquí aparece un concepto que es muy interesante, que es lo público y lo privado. ¿Hasta dónde va lo privado y dónde comienza lo público? Y entonces, esta Constitución, si bien está respetando lo privado, nos está diciendo, pero es que lo público también es interesante, porque es que eso público es de todos. ¿Qué es de todos? La calle, la acera, el parque, la plaza. Sí, eso es de todos nosotros. Y entonces, nos está diciendo, disfrútelo, úselo, pero no lo desbarate, porque hay otros que también lo quieren usar. Y eso es un derecho al que tenemos que disfrute, pero también... Profe, una pregunta. Sí, señor, cuéntame. Por ejemplo, o sea, en el ámbito público, también cubre, digamos, espacios biodiversos. Por ejemplo, ir a un páramo y eso, ¿podría ir yo? O ya es más de un orden, de otro orden. No, mira, son espacios, casi todos son espacios estatales, pero tienen unas, ¿cómo se llama esto? Unas condiciones, digamos así. Unos son reservas, ¿cierto? Otros son parques nacionales naturales, que también tienen unas restricciones para su uso y su disfrute. Y ya que me haces la pregunta, y no sé si eres amigo de visitar estos lugares, sabes que ahora están restringiendo mucho más, digamos, el acceso y lo que uno puede llevar a ese lugar, por el impacto que se tiene sobre el lugar. Aquí en Bogotá, en Suba, está el Parque de los Nevados, ¿sí? Mirador de los Nevados. No sé si lo han ido a visitar, si no lo han hecho los invitos, es un lugar muy bonito, muy tranquilo. Y bueno, se llama así porque se pueden ver los Nevados. Este lugar, que es para el disfrute de los bogotanos, en este momento, como desde el 2017, lo estaban haciendo una remodelación. Y a partir de ese momento empezamos a tener restricción del número de personas que podían ir a ese lugar en el mismo momento, ¿cierto? Entonces ya no podíamos llegar a 120 personas, sino que tenían que ser mucho menos con inscripciones y cosas. Y ahora con lo que estamos viviendo, pues supongo que estarán mucho más resguardados en esto. Pero eso es a lo que estoy diciendo, que es que tenemos que cuidar, porque es que esos recursos que hay ahí se deben dejar para el disfrute sano de los que vienen. ¿Sí? O sea, hoy nosotros lo estamos disfrutando. ¿Que el aire en Bogotá es malo? Sí, pero es el que tenemos. Pero no por esa razón hay que dejarle peor o no dejarle a los que vienen. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Y esos espacios biodiversos es una propuesta de los Estados de conservar ciertos lugares, pues, para que el planeta pueda sustentar la vida como nosotros la conocimos. Escribí este último, este último, que prohíbe la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Nuestra constitución lo ha pedido. No lo podemos hacer. No deberíamos hacer. Y esto lo voy a resaltar, y tal vez esto no lo estando en ningún liste ni nada, pero sigue para la vida. Lo quiero resaltar. Siglo XIX, todo nuestro siglo XIX no vivimos sino guerras y más guerras. Y el siglo XX fue otro tanto, pero de pronto un poco más... Ay, yo no sé si la palabra será moderado. ¿Cierto? Y hemos hecho muchos procesos de paz, muchos procesos de paz hemos hecho en el siglo XIX y en el siglo XX. Y sin nosotros, pero estamos poniendo esto de la fabricación, importación, posesión y uso de armas. Es porque hemos sido un país, una nación que se ha enfrentado muchas veces y la pérdida de vida, en términos de asesinatos, pero también de mutilaciones, de dejar personas heridas, discapacitadas, es muy alto. Y eso le cuesta mucho al Estado en términos sociales, ¿no? Entonces, lo escribí aquí para que ustedes sepan que existe y que es un derecho al que tenemos todos acceso. Entonces, aquí la fabricación, importación, posesión y uso de armas, se equivocan los que llaman así. Las armas se puedan tener la posesión y usar contra la población, pues, civil. Entonces, estos son los de tercera generación, son derechos muy interesantes porque acuden a la solidaridad, ¿cierto? Y lo que quiere es tener una sociedad pacífica que construya y que pueda favorecer el desarrollo y el bienestar de todos sus integrantes, no de unos pocos. Entonces, me detuve un poquito más acá porque quería compartirlo con ustedes. Y me voy a detener en este otro, en esta otra diapositiva, que son los derechos de cuarta generación. Digamos que todavía estamos discutiendo si los incluimos o no. Y esto de cuarta generación tiene que ver todo con estas tecnologías, con esto que estamos haciendo en este momento. Entonces, ¿cómo hacemos? Para que toda la población tenga acceso, uso, disfrute, conocimiento y pueda aplicar estas tecnologías, ¿cierto? Entonces, como son tan recientes y es tan nuevo, pues, digamos que en algunos casos no hablamos de ellos. Pero yo sí quiero que ustedes sepan que estamos como en eso, ¿no? Como buscando lo de cuarta generación. Y esto que quiere decir es que tenemos todo derecho, adquirir el conocimiento, el manejo, el dominio de las herramientas tecnológicas, ¿cierto? Que las comunicaciones, como han cambiado, también nosotros deberíamos tener ese derecho y ese privilegio. Esto que estamos haciendo es una democratización del conocimiento y del uso de estas nuevas tecnologías. Y a eso acuden los derechos de cuarta generación. Yo aquí les dejé un enlace de donde saqué lo que escribí. Todo el resto lo explico yo, pero esto lo explico de otra parte. Y entonces es cómo nos vamos a interrelacionar, cómo nos vamos a vincular, cómo vamos a socializar y cómo vamos a estar conectados con el mundo que se nos está proponiendo en este momento. Entonces es una cosa más universal, más democrática y más de inclusión social. Entonces aquí me estoy deteniendo es por esto. Quiero que lo conozco, ¿cierto? Entonces lo que queremos es, lo que se quiere con estos derechos es que de cuarta generación no es un motivo más de exclusión, de discriminación, sino por el contrario, de democratización y de inclusión social con otros que de pronto no tienen las mismas posibilidades que un grupo, pues, que ha sido privilegiado desde el principio en este uso. Ok. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, alguna intervención, alguna consideración? Tienen la palabra. Yo tengo una pregunta. Dale. En estos momentos, o bueno, desde el año pasado que estamos alrededor de esta situación de la pandemia y nos hemos tenido que ver en la necesidad de iniciar estas clases virtuales, digamos, estos derechos o estas leyes no pasarían a ser en estos momentos, digamos, de segunda o tercera generación, porque, pues, son necesarios para poder desarrollarse en medio del país, no sé, en medio de las clases y todo este tema. Me pregunta sobre los de cuarta generación, que si no deberíamos ponerlos arriba, ¿no? Entre uno y dos. Sí, exacto. Angélica, la que me está hablando, ¿verdad? Sí, señora. Angélica, mira, esa es la discusión. O sea, lo que nos proponen las personas que están trabajando esto es cómo reformular la primera, segunda y tercera generación en los de cuarta generación. ¿Por qué? Porque, de todas maneras, aquí, en este modelo de comunicación y de relación que tenemos en este momento, también debe haber una normativa para que las personas puedan ser reconocidas, ¿cierto? Para que las personas no sean molestadas, para que las personas se puedan desarrollar en lo que, pues, en lo que cada uno piensa que es lo mejor para sí. Entonces, lo que se está tratando es de reformular todas estas generaciones, uno, dos y tres, para ponerlos aquí, pero en el ámbito de las comunicaciones y de las tecnologías. Tienes razón en eso. Eso es lo que se está haciendo. Pero, pues, digamos que todavía no tenemos una normatividad ajustada a nosotros para decirte con toda claridad lo estamos haciendo. No, digamos que esa es la discusión en este momento. Gracias, profe. Cuando se dice que el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿por qué? O sea, yo soy de esta parte del Tolima. Y regularmente, pues, allá en Murillo, pues, allá se puede visitar lo que es el parque, pues, del Nevado del Ruiz y lo que es los termales. Pero, pues, uno ahorita, pues, va y regularmente, pues, tiene como un valor. Entonces, yo quisiera preguntar por qué ahorita eso último, porque antes no se veía como el precio para uno entrar a eso, ¿sí? Entonces, mi pregunta es esa. O sea, ¿por qué ahorita están cobrando como, como sí, como por uno entrar? Sí. Bueno, también quiero decirte que conozco el lugar. Hace muchos años no voy, pero sí lo conozco, lo conozco. Creo que bien. Lo que me estás diciendo acude a lo siguiente. Que creo que, no sé si en esta clase o en, o en la de geografía, voy a hablar de eso, no, tal vez no sé. Chicos, todo, como nosotros no conocemos el país. Y hay unas tierras que son comunales, no hay días, pero están siendo vendidas a particular. Y esto que me están hablando los compañeros de ustedes, de que antes se podía pasar por allá y ahora como que le cobran por pasar la cerca. Y esta no es sino la cerca lo que hay, porque está siendo vendido y eso es ahora es propiedad privada. Y la Constitución, como les dije, va a respetar la propiedad privada. Pero, digamos que vamos a tener el interés público sobre ellas y entonces ahí lo que hacemos es dos cosas. Si es propiedad privada, pero de interés público, vamos a tener que hacer unas concesiones. Vamos, digo el Estado, no yo, sino el Estado. Va a hacer unas concesiones para que el público en general pueda acceder a ese lugar. Pero, como pertenece, está dentro de los predios privados, lo que se hace es como permitir el acceso limitado, en este caso por una paga, cierto, al lugar. Pero eso debería ser un recurso de todo, donde todo lo podamos disfrutar y todo lo pudiéramos cuidar y resguardar, pero pues no pasa. Pero es porque el desconocimiento de la Constitución, de los derechos, de los deberes, es muy complicado en nuestro país. Y hay cosas que no deberían estar en manos de parte de la Constitución, pero pues sencillamente no está. Antes podíamos hacer caminatas por lo que llamamos nosotros potreros, ¿no? Y los que tienen la fortuna de estar en lugares distintos a Bogotá, en las zonas rurales, habían que podíamos pasar de un lado a otro. Y ahora pues ya no es tan sencillo, ya no es solo el perro bravo, sino que también puede ser el dueño bravo y la cerca eléctrica y otras tachas de cosas que nos impiden el espacio. De cosas que podrían ser de todos, que deberían ser de todos. A eso es que nos estamos refiriendo. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Yo, profe, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Qué derecho, bueno, qué defensa tendríamos nosotros los ciudadanos cuando, por ejemplo, no sé, el Estado deja que ingresen fábricas extranjeras a explotar recursos naturales de aquí, Colombia? Muy bien. Entonces, ¿cómo, o sea, qué defensa tendríamos nosotros o con qué derecho ellos pueden permitir en la entrada de extranjeros explotar nuestros recursos naturales? Me voy a adelantar un tricito, pero solo un tricito. Hay una diapositiva que he llamado derecho, mecanismos de protección a los derechos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos proteger nuestros derechos frente al Estado? Porque el Estado es el que falta a los derechos. O sea, el que viola los derechos humanos es el Estado. Los ciudadanos hacemos un mecanismo de uso indebido de los recursos públicos, pero el que viola los derechos es el Estado. Por eso es a él que se le carga todo, ¿sabes? No se le carga a los ciudadanos como violador de los derechos humanos, sino al Estado. Y ahora que veamos la diapositiva va a saber cómo las comunidades se pueden organizar de manera colectiva o también individual para saber por qué le dan el ingreso a esta industria, a esta fábrica, a esta empresa, ¿cierto? Y si la comunidad ve amenazado su lugar, su territorio, ¿cómo puede protegerlo? Yo creo que en dos o tres diapositivas yo te puedo contestar la pregunta un poquito más amplia sin adelantarme, sin saltarme los temas. Lo que me estabas preguntando. Capítulo 4 de la protección y aplicación de los derechos. Va de los artículos 83 al 94. Y tenemos este mecanismo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Uno, nos da pereza. Y dos, nos parece que esto es perder el tiempo. En el 81, en el 83, hasta el 89, en el, perdón, en el 98, 99, en el 2005, puede ser, en algo que hubieran ustedes resuelto, pero no. Esto está en la Constitución. Y esto tiene dos cosas importantes. Importante, uno, que están obligados a contestarme y ellos están obligados a darme solución. Que la solución no sea la que yo estoy esperando es otra cosa, pero ellos están obligados. Entonces yo pongo un derecho de petición. Pongo un derecho de petición donde quiera. Y peticiones de información donde quiera. Si yo hago estudio en un colegio privado, yo tengo derecho, tengo un derecho de petición. Y tengo derecho a pedir información. Si yo trabajo en una industria extranjera, puedo interponer un derecho de petición y puedo pedir información. ¿Qué es lo que pasa? Que, como las condiciones laborales nuestras y de relaciones son tan complicadas y es tan difícil acceder a cosas, muchas veces preferimos quedarnos callados, pues, para poder sostenernos donde estamos. Y a veces, pues, lo que hacemos son omisiones y omisiones importantes, como la que me estaba diciendo, compañero, que ya no puede pasar, ¿cierto? Que ya no puede pasar libremente entre Murillo y las termales, o lo que me estaban preguntando acá, ¿por qué permiten estar? Yo pongo un derecho de petición. El primero, lo antes. Yo le estoy pidiendo a que reconozcan a la policía. Le estoy pidiendo que rectifique, que revise, que mire lo que queramos. Y él tiene la obligación de contestar. Y yo tengo derecho a que él me diga, sí vamos, o ellos me digan, sí vamos a rectificar, a revisar, a contratar. ¿Cierto? ¿Puedo pedir información? Esto que me estaban preguntando de por qué dejaron entrar esta industria, esta fábrica, esta empresa, yo tengo derecho a saber por qué la dejaron entrar. Y esto lo vamos a pedir, pues, a los entes que les corresponde, a los entes que dan esos permisos. Y sospecho yo que esos entes son la alcaldía, ¿cierto? Todas estas empresas, todas las empresas que tienen que ver con las licencias que hay que dar el año, todas esas cosas, sospecho yo. Y hay que... ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de los derechos de petición y los derechos de información se radican en las entidades que no son. Y entonces tenemos que saber para dónde va eso, ¿cierto? A quién hay que pedirle la información. Si yo voy a pedir una información sobre... sobre traumatología, ¿cierto? Yo no le voy a decir a la movista que me hable de estos derechos, de estas cosas, porque posiblemente ella no me va a poder contestar. O me contesta por lo que ella sospeche y puede conocer. Pero hay que ir a dónde es. Entonces, todos podemos hacer eso. Y todos lo podemos poner, sobre todo estos dos primeros, el derecho de petición y las peticiones de información, en cualquier parte. Cualquier entidad que podemos pedir que nos dé información. Claro, muchas empresas dicen que a lo que le importa, a lo que le interesa, pero podemos hacerlo. Ojo, ahora, todos, derecho de petición, petición de información, quejas, reclamos, manifestaciones, todas las podemos poner en todas las instituciones de carácter público. Uno pone las quejas, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a pensionar, yo no me voy a quejar a la Secretaría Distrital de Educación, sino que tengo que quejarme por pensiones, ¿cierto? Si yo tengo un bus de 45 personas y la grúa vino y se lo llevó porque le pareció que el color estaba feo, yo puedo poner mi queja, mi reclamo, mi manifestación, pero tengo que ponerlo donde es, ¿cierto? Entonces, yo no lo voy a poner en la Secretaría de Educación ni en la Secretaría de Salud, lo pongo que voy a hacer tránsito, ¿sí? Y averiguar cómo pongo mi queja. Casi todas estas cosas se están dejando para hacer por internet, de manera en línea, y ellos tienen la guía y cada vez es más sencillo hacerlo. ¿Qué es lo difícil? Narrar lo que uno quiere que le llegue, ¿no? Entonces, pues toca escribirlo, redactarlo, revisarlo, para poder obtener las respuestas que estamos buscando, porque si no nos contestan, ¡Ah, sí, todo muy bien, muchas gracias, que estoy contento! Y entonces, pues yo no estaba esperando eso. No estaba esperando eso. ¿Por qué dejaron entrar esta industria a la comunidad donde yo vivo? ¿Cierto? ¿Por qué hoy no me dejan pasar por este territorio que toda la vida mis abuelos y mis ancestros pasaron libremente en la obra? Entonces, hay que buscar dónde, en qué institución van, van esos, esas manifestaciones, esos comentarios, esas quejas, esos derechos que nosotros tenemos. Entonces, recuerden, derecho a petición, peticiones de información, quejas. Normalmente lo hacemos contra los funcionarios y las cosas que no nos atienden correctamente. Reclamos, manifestaciones. Esos cinco, todos los ciudadanos lo pueden hacer. Únicamente necesitas escribirlo, radicarlo y dejar el nombre de apellido, el documento de identidad, quiero decir el número, y una opción de contacto, celular, correo, correo electrónico, correo de la oficina o de la casa o, ¿sí? Un buzón donde te puedan dar la respuesta y la puedan radicar. Porque, pues, a todos nos gusta que nos contesten, entonces, si uno hace el esfuerzo, toma aquella, pues, que no la conteste. Esa es tu respuesta, tus nombres y tus apellidos, tu documento de identidad y un lugar donde te puedan contactar para que tengas la información. Todos están obligados a contestar en términos de unos de cinco días y otros de quince días. Unos dicen que hábiles, otros no, no importa. Pero todos tienen que contestar, todos están obligados. Porque si no, eso escala y tenemos unos problemas. Hay vencimientos, hay otras cosas que ya veremos. ¿Cómo sí omito esta protección, esta aplicación de mis derechos y el ciudadano me lo está reclamando? ¿Cómo podemos nosotros seguir pidiendo que se nos respete? Está el AVEA es porfus y el AVEA es dacta. Estas son dos expresiones que finalmente tomaron fuerza dentro de la ciudadanía porque era un AVEA que tenían como muy guardadito los abogados y era como ellos los que podían manejar. Hoy podemos acceder nosotros al AVEA es corto y al AVEA es dacta. O primero con el AVEA es dacta, que es si todos los ciudadanos tenemos derecho a rectificar, a borrar, a actualizar, a dar de baja los datos que tienen sobre nosotros las distintas entidades, las bancarias, ¿cierto? Donde dejamos nuestros datos. A veces nos dicen, para poder seguir tienen que dejar todos sus datos. Si uno los deja, pues se necesita acceder a las cosas. Pero uno tiene el derecho de que se rectifique, de que lo borren de la base de datos, etcétera, etcétera. Hay una ley que no se me escapa y no la tengo por acá que habla del AVEA es dacta. Y cuando le dicen a uno, venga, escríbame aquí su dirección, su teléfono y su correo electrónico que vamos a hacer una reunión por Zoom y lo vamos a invitar. Le vamos a mandar la invitación personalizada, digamos. Únicamente puede usarse para eso que me están diciendo que se va a usar. No pueden después decir que esa información que poseen de cada uno de nosotros la pueden mandar al Éxito o a Carulla o a de uno o a donde quieran para que nos mantengan propagandistas. No. No. Entonces uno llama y dice, yo quiero que usted me dé. Baja, yo no quiero que sea de nada más que usted, y se me cae. Sí, baja de la información. Ese es el AVEA. Todos los datos tenemos que, como para bajar una aplicación, para poder conectarnos, tenemos que dar casi que todo para poder acceder a ello. Entonces nuestros datos están regados por todas las partes. Uno después se pregunta, pero ¿por qué le llamaron desde el Pacto si yo no, a mí no me interesa, ¿cierto? Es porque le vamos dando la información a el que la va pidiendo y después no tenemos el cuidado de pedir que nos den de baja esa información. Y es interesante y es importante que se haga porque uno no sabe por dónde están los datos de uno. Todas las publicaciones que hacemos por redes sociales, pues hemos cedido una información que es privilegiada para nosotros y que está en manos de todas las partes. Entonces a veces dicen, bueno, yo ya no quiero ese producto y no sé cómo hacerlo. Se escribe y dice, por favor, saqueme en su bajidad, no quiero información. Es importante que lo cierren nosotros porque tenemos que hacer uso de ellos y esto se nos está convirtiendo en que todo el mundo nos ve el teléfono y la información y nosotros lo vamos agregando sin ningún problema porque pues ya no tengo nada que hacer. Tú no tienes nada que hacer. Pero estamos en un país donde se ocultan muchas cosas. ¿Cierto? Y después nos vemos en vuestras situaciones que ni sabemos. Entonces quiero llamar a tu atención. Profe, una pregunta. Digamos que Internet es una constante de recolección de datos y uno no sabe ni siquiera en dónde ya están sus datos. Por ejemplo, estar en cualquier página que me pide cookies o cualquier otra página o Facebook o las mismas redes sociales ya tienen información y ellas mismas la comercializan y se guardan bajo la constitución de sus países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay uno como, ¿cómo puede hacer para luego retirarlo? ¿O hay una falla también de la constitución en ese sentido? O sea, cuando uno le dice sus datos, ¿no? Entonces a uno le dicen que se afecta a las políticas y uno dice que sí. ¿Cierto? Pero el AVEA le dice a uno que tiene derecho a retractarse. Es decir, hagáme un favor, señores. Sí, me sacan de tu base de datos. Claro, lo que tú dices es cierto. Ya uno no sabe dónde van sus datos. Los escándalos que hemos tenido desde el Google, del Google, que venden las bases de datos, ¿cierto? Y sencillamente, pues, uno va y pide la baja, pero pues los datos de uno siguen rodando. Nosotros todos sabemos que estamos súper vigilados, no precisamente por las vacunas, pero estamos vigilados y los datos de uno, pues, están. O sea, ustedes saben, uno está buscando algo en internet y de pronto empiezan a llegar la información sobre lo que uno estaba buscando. Y dice, pero, ¿cómo? Tú no dio ese acceso y yo ese termino. Pero ahí hay una cláusula, si la buscas con cuidado, donde te van a decir si quieres que lo saquemos de la base de datos que se indiquen o escriba tal correo. Y se puede hacer. Claro que, si tú cierras el acceso, lo abriste hace, no sé, cuando tenías 13 años, digamos que fuiste atento a la legislación, lo abriste solo cuando tuviste 13 años, y hoy lo quieres cerrar, pero en seis años, vuelvas por ahí, en el 2028, regresas, todas sus cosas van a estar intactas con una cajita guardada, porque no va a bajar como uno siquiera. O sea, sencillamente cerrase la cuenta casi que para ti, pero pues ahí van a estar sus fotos comentarias. Es muy complicado eso y esa regulación, por eso todavía está la discusión de los derechos de cuarta generación que les indicaba tu rato. Si no hay otra pregunta acá, continúo con el AVE Asportes. El AVE Asportes es muy importante y también deben tenerlo muy presente, porque es un mecanismo de protección de la libertad individual. y procede cuando una persona de manera ilícita se prolonga su detención. Es decir, una persona no puede estar en Colombia más de 36 horas detenida sin que se legalice su condición. Es decir, porque estoy detenido, se le llegan garantías, tampoco puede ser una persona detenida de cualquier manera. ¿Cierto? Entonces, si la persona es detenida de manera violenta, que violente los derechos constitucionales, es decir, que haya atentado contra su vida, contra su integridad, esas son formas de violencia constitucionales que, digamos, la persona que está sufriendo esto puede alegar en su defensa y se llama AVE Asportes, como el cuerpo del delito, como el cuerpo de lo que está sucediendo. Esto también es importante que lo tengan, porque, bueno, las circunstancias del país no son las más favorables que las más... Lo que más lo desorgullece a uno. Pero, pues, es bueno saber que uno tiene unos derechos a si esté en condiciones de detenido que pareciera que perdéramos todo el... Que por más detenido que uno esté, por más detenido que el individuo esté, y por más culpable que sea, o inocente, no importa, tiene unos derechos que se tienen que respetar y hacer respetar, ¿cierto? Es decir, todos tenemos derecho a una cosa que se llama el debido proceso. Y en ese debido proceso hay que conservar la normativa y, digamos, la legislación colombiana y la Constitución nos protege. Ese es el adorado de Asportes y tenemos que ir, podemos acudir a él cuando hemos sido detenidos. Y recuerden, más de 36 horas sin que se nos destina la situación, es ilegal. Entonces, a las 36 horas hay detenimiento y ya tendrían que dejar en directo. Hay que hacerles cargos, hay que darles todo lo que son las garantías para que el proceso continúe. Bien. Acción de tutela, que es la más conocida. La acción de tutela sólo funciona para las faltas a los derechos fundamentales. ¿Cierto? Fundamentales. No es a cualquier derecho. Es decir, si a mí no me están atendiendo en el médico correctamente, puedo y proceden. Una tutela. Si mi hijo, mis hijos no están siendo atendidos adecuadamente en el colegio que los tengo, procede la acción de tutela. Digo adecuadamente que me quedo muy lejos del colegio, que la jornada no me sirve, etcétera, etcétera. Procede la acción de tutela. ¿Cierto? Que el transporte público no está cumpliendo sus dudas, procede la tutela. Son derechos fundamentales. Digamos que la acción de tutela es lo más conocido, es lo que más hemos hecho, no, es lo que más hemos hecho uso. Entonces, eso, eso era lo que quería decir de la, de la acción de tutela. Acción de cumplimiento, esto, va, va ligado con lo anterior. Es decir, eh, yo pongo una tutela y, contra mi EPS y leí porque la EPS no me quiere hacer un tratamiento X, ¿Cierto? Que yo necesito. La tutela sale a mi favor y la EPS suele pasar, se hace la que no es con ellos, se les olvida, hace unos vencimientos de términos, yo puedo poner una acción de cumplimiento acudiendo a lo anterior de fallo tal día, de fallo tal, de sentencia, con la, con la decisión de la, con la sentencia de la tutela. Y esto tiene unos términos de ley, son como tres o cinco días y si no, lo cumple, la persona, ¿Cierto? Entonces, digamos que la idea no es llegar allá porque, pues, si la que me es decirle, yo sé que tengo este otro derecho y lo voy a, voy a hacer uso de este último, las acciones populares y de grupo son muy interesantes porque, de hecho, solidaridad es aquí. Estas acciones populares proceden, es decir, nos organizamos en mi comunidad con mi Junta de Acción Comunal y ponemos una acción popular que queremos que pongan alcantarillados de la calle uno y si se sale a favor, entonces, la entidad de la alcantarillada en el caso de cual, ¿sí? Funciona y también lo podemos hacer no, no, no solo con, no solo populares sino de grupo con un interés particular, ¿cierto? Que se respeten sus derechos, que se les dé acceso a, 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 etcétera, etcétera. Todas estas mecanismas son para proteger nuestros derechos. Esos derechos que acabamos de nosotros, inclusive los derechos de cuarta generación que dicen que tenemos derecho y acceso a las tecnologías y a las comunicaciones. Profe, sí, una pregunta. Dale. Digamos, hay, debe haber como un orden, usted anteriormente nos estaba comentando para aplicar esos mecanismos de la defensa de los derechos, ¿hay como algún orden que se deba llevar o que se deba cumplir para, como un debido proceso? Ay, sí, sí, tu pregunta es muy pertinente. Claro, hay un debido proceso y hay que hacerlo, entonces, uno lo primero que pone es una queja o un reclamo, ¿cierto? Lo primero que hacemos. No me gustó como la doctora me negó los medicamentos, ¿cierto? Y nos contestan, ay, qué pena, la doctora se equivocó, pero pues no dieron solución, ¿no? Entonces, yo hago un derecho de petición y digo, entonces, yo quiero que la EPS autoricen mis medicamentos. Ah, si estamos en ese proceso, lo que pasa es que no tenemos medicamentos en este momento y esto se demoró mucho y no le podemos dar los medicamentos. Entonces, ahí sí ya viene la acción de criterio. Pero eso se va poniendo en instituciones y en oficinas distintas, ¿no? Entonces, el derecho de petición la ponemos en la EPS, ¿cierto? Primero, la queja la ponemos en la página, normalmente ellos tienen la página de la PURS, ¿cierto? Y después ponemos el derecho de petición y después van las tutelas. Y la tutela ya se pone contra la EPS, pero la podemos poner en un juzgado o la podemos dejar en la superintendencia de salud. Sí, señora, primero vamos escalando. Entonces, primero las quejas, los reclamos, después el derecho de petición, después la tutela. Y después de la tutela, la acción de cumplimiento. Gracias por la pregunta, sí, señora. Porque tiene que tener un debido proceso porque si no, entonces le dicen ah, pero usted ya hizo tal cosa, yo no, ¿qué? ¿Cómo? Sí, esa. Entonces, sí, sí tienen un debido proceso. Ok, capítulo 15 de los deberes y obligaciones, artículo 91. Lo escribí, no se los voy a leer porque seguramente todos lo están leyendo, pero es un artículo supremamente interesante y fíjense que lo resumen tú en uno solo. Todos los ciudadanos debemos cumplir y hacer cumplir como deber que tenemos, debemos ser garantes y vigilantes y vigías de que el Estado funcione. Estaba yo en el artículo 95 diciéndoles que hay una petición aquí explícita en la institución donde nos dicen, mire, hágase cargo de la Constitución, parte de este país, sea garante, sea vigía, sea activo en todo lo que le estamos proponiendo porque necesitamos que esta Constitución se fortalezca en el desarrollo de los derechos. Entonces, vamos a desarrollar una cultura democrática pero ejerciendo nuestros deberes, ¿cierto? Para no faltar a nuestros derechos. Este artículo me encanta, yo lo comparto con mis estudiantes cada vez que puedo, lo comparto con ustedes para que se den cuenta que es importante la actividad, el dinamismo y el compromiso en chiquito, en las comunidades que estemos en el lugar que estemos, en la esquina que estemos porque es posible que hagamos un país más armonioso y de convivencia para todos. Con esto termino el título 2 y me voy a este otro tema que es el título 4. Entonces, sigo. El título 4 es de la participación democrática y de los partidos políticos y tiene tres capítulos como les había indicado, de las formas de participación, de los partidos y de los movimientos políticos y del estatuto de la oposición. Voy a empezar por el 3 porque yo solamente voy a hacer comentarios del 3 y del 2 y me voy a centrar en las formas de participación. El capítulo 3 habla del estatuto de la oposición. Todos los movimientos de organizaciones, partidos políticos que estén reconocidos como eso tienen derecho a objetar, considerar las decisiones y lo que el gobierno de turno esté diciendo y esté haciendo. tienen derecho a la réplica y a que se les den espacios de la misma calidad que al gobierno para que ellos puedan expresar sus inconformidades. De esto está siendo, de este derecho están haciendo uso, una o dos veces hemos visto en el país que se ha hecho uso a la réplica por situaciones que hemos vivido, se le hace la réplica al partido del gobierno. Entonces, esto también constitucionalmente está protegido y podemos hacer uso de él si pertenecemos a los movimientos, a las organizaciones, a los grupos, a los colectivos que se consideran de oposición en ese momento histórico. El capítulo 2 de los partidos y de los movimientos políticos. en los derechos fundamentales todas las personas tenemos derecho a la asociación, derecho a la participación, derecho a militar en un grupo, en un movimiento, en un partido que sea afín a nosotros y nadie tendrá que ser molestado para eso. Pero, para conformar un partido político necesitamos un número plural, ¿cierto? y necesitamos tener personería jurídica y los movimientos y los movimientos políticos también necesitan un número plural y tener personería jurídica. La personería jurídica lo que dice es que tenemos un número para ser reconocidos y, además de pagar impuestos, que el Ministerio de Hacienda nos persiga, también para responder por nuestros actos. Por eso, cuando un personaje del país sale a decir que le va a poner una tutela a los de la primera línea, los abogados de este país se morían de la risa porque la primera línea puede ser una organización, posiblemente, puede ser un grupo, posiblemente, no tiene personería jurídica, entonces, ¿a quién le va a poner? ¿Sí? ¿A quién? ¿Dónde va a radicar su tutela? ¿Cierto? ¿Contra quién? Y, pues, como les decía ahorita, solo en la violación de los derechos fundamentales. Entonces, es para que no se dejen confundir, eso no procede. ¿Listo? Y, si no, cuando sentimos que algo nos interesa y que debemos estar ahí. Entonces, la forma de participación, y con esto termino, ¿cierto? Mecanismos de participación ciudadana, va del capítulo, del artículo, perdón, 113 al 106, y están en este orden. El voto, el suplente, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, ¿cierto? La revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, la formación, formación, foros y audiencias, comités de control social, y auditorías articuladas. Esto, tiene, tiene, sus peros y sus limitantes para el común de los ciudadanos, pero hay otros que no. Entonces, si yo digo, el voto es la máxima expresión de la democracia como la concebimos nosotros y como la entendemos nosotros. Es decir, todos los que tienen derecho al voto deberíamos ejercer ese derecho, ¿cierto? Como, como un compromiso con la democracia. No lo hacemos, no lo vamos a obligar porque eso tiene una discusión tanto de largo como de ancho, pero pues deberíamos hacerlo como parte de nuestro compromiso con el, con la nación. ¿Qué es un referendo y qué, y cuál es la, la diferencia con el plebiscito? Entonces, decimos que un referendo es la convocatoria que se hace, que se le hace al pueblo, al constituyente primario, al estado llano, recuerde que es lo mismo, a la ciudadanía, ¿cierto? para que apruebe o no un proyecto o norma jurídica o la deroga. Esto quiere decir que algo que está vigente nosotros vamos a decir que se quede o que se vaya, ¿cierto? una norma jurídica y tiene la diferencia con el plebiscito que es un pronunciamiento del pueblo del constituyente primario o del estado llano o de la ciudadanía convocado por el presidente de la república obviamente mediante el cual vamos a rechazar o apoyar una decisión del ejecutivo, es decir, del presidente. Esto fue lo que hicimos con el proceso de paz, ¿cierto? Votamos sí o no a lo que había hecho el presidente de aquel entonces con la guerrilla de las FARC diciendo que nos íbamos a un proceso de paz y convocó al constituyente primario para que dijera si lo aceptaba o no. El pueblo dijo no lo aceptamos. ¿Sí? Pero pues él no estaba obligado porque había otras arandelas ahí pero pues él lo hizo creo que era más como para decir una cosa plural, una cosa más democrática donde todos estemos de acuerdo que queremos la paz y lo dijimos que no. Pues eso. Una pregunta. Digamos, si nosotros quisiéramos que, todos los colombianos quisieran que todos los congresistas ganen menos de 10 millones se podría hacer por decirlo así. Sí, lo podemos hacer de varias maneras. ¿De verdad? Sí, claro que lo podemos hacer, lo que pasa es que no es tan sencillo. Lo podemos hacer aquí donde es ley iniciativa legislativa es que uno de nosotros o varios de nosotros nos uniéramos e hiciéramos un proyecto de ley donde dijéramos eso que tú estás planteando. ¿Cierto? Ley 001 del 2021 donde lo máximo que puede ganar un congresista son 5 salarios mínimos legales vigentes en Colombia. ¿Sí? Punto 1, único, punto. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nosotros ciudadanos lo podemos irradicar no lo reciben porque es su obligación no lo reciben nos dan un radicado y nos dicen esperen que en el Senado o en la Cámara dependiendo donde lo hayamos radicado pues lo agenden para que lo discuten y ahí nos podemos quedar hasta el año 4.000 ¿Sí? Pero lo podemos hacer claro de ahí a que se logre es otro es otro cosa ¿Sí? Pero sí lo podemos hacer ¿Sí? ¿No lo sabías? Sí, sí lo sabías ¿No? Pues sí algo así pero pero pues no pensé que solamente o sea lo dialogaban allá pero o sea que digamos que 14.000 personas más 1.700 profesores lo hicieron Sí, claro más o menos eso más o menos así entonces claro ¿Cuál es el lío? Que le den vía pues ni ganando las consultas ellos le dan vía a los proyectos estando ellos allá ¿Sí? ¿Qué será cuando uno está pues en la distancia? ¿Sí? Entonces sí se puede hacer pero pues de ahí a qué proceda es otra cosa ¿Sí? Bien vamos con la consulta popular una consulta popular la puede hacer el presidente un gobernador o el alcalde ¿Sí? Y pone a consideración algo esto lo vivimos claramente con Antanas Mocos cuando fue alcalde de Bogotá que nos preguntó a los ciudadanos de Bogotá si queríamos o no un día sin carro y la ciudadanía dijo sí queremos un día sin carro y entonces el segundo miércoles de febrero de todos los años hay un día sin carro en Bogotá ¿No? Eso se debe a esa consulta popular Lo que reconocemos como cabildo abierto esta era esta es una es un mecanismo de participación que tenían los indígenas pero también lo practicaban los españoles es decir que tenían manera de que el pueblo manifestara manifestara sus ¿Sus qué? Pues sus reclamos y si ustedes recuerdan cuando la independencia del Cristo de Independencia en Santa Fe de Bogotá lo que la gente pedía era cabildo abierto ¿Lo recuerdo? Donde entonces aquí el cabildo abierto ¿Qué es lo que dice? Pues que se salen de sus recintos y de sus cubules y nos vamos a la plata con nuestras sillas y todo el mundo va a participar de lo que estamos demandando ¿Sí? O sea todo el mundo va a discutir los asuntos de interés para la comunidad ¿No? Lo han intentado hacer en esta práctica la han intentado hacer en estos últimos días en el marco del paro nacional yo no sé si recuerdan que el Consejo de Bogotá sesionó en la Plaza de Bolívar ¿Cierto? En una especie de cabildo abierto ellos no lo llamaron así pero sí querían escuchar y que la la comunidad se expresara pero es más o menos la idea es a ver si decir bueno entonces ¿Qué es lo que los está inquieto? ¿Cómo vamos a buscar soluciones a esto? ¿Qué más podemos hacer? Etcétera La revocatoria la revocatoria del mandato se supone que todos los candidatos de elección popular hacen una presentación de su programa de su programa en caso de ser elegidos ¿Cierto? Pero si los ciudadanos dicen que no están cumpliendo uno con su programa o dos con las funciones propias de su cargo pueden revocarle el mandato y esto se hace por medio de firmas ¿Sí? para la revocatoria del mandato y después se alegan y se hacen otras cosas tampoco ha prosperado en el país pero sí hemos hecho varios intentos el último que se hizo en el país si lo recuerdan es el del del alcalde de Medellín que se empezaron a recoger firmas para la revocatoria de su mandato parece que pues que ahí hubo otros intereses y otras manipulaciones pero pues que se habían recogido las suficientes firmas para erradicarlas y pedir que el mandatario fuera sacado de sus funciones y entiendo que también en Cali dentro del del marco del paro nacional también hubo una iniciativa para también sacar el alcalde de Cali entonces pues en ningún caso ha prosperado pero digamos que tenemos ese mecanismo y que se han hecho varios intentos esto de formación foros y audiencias es lo mismo tenemos el deber de formarnos para ser veedores para ser veeduría para ser auditoría de las obras y de las acciones de las personas que nombramos de manera que directa de elección popular entonces deberíamos estarnos formando de manera políticamente también en conocimiento de de los procesos que se deben llevar para para la contratación para la administración etcétera etcétera esto lo hacen los las alcaldías lo hacen los municipios lo hacen lo que pasa es que no tienen gran divulgación yo por ejemplo no sabía que la alcaldía de Bogotá tiene un programa dos programas básicamente uno de primeros auxilios que está abierto para toda la comunidad para toda la población en Bogotá de primeros auxilios y otro sobre reanimación cardíaca ¿cierto? y esos programas están existen son talleres donde la gente va se inscribe y participa y sabe qué hacer en caso de un infarto de una fractura etcétera etcétera pero yo supongo que ustedes tampoco lo sabían y si alguno lo sabía quiero saber si ha participado de esa formación de esos talleres de eso que nos ofrece porque está dentro de la ley y deberíamos estar nosotros atentos a esas convocatorias los la los comités de control social lo pueden lo pueden hacer las veedurías ciudadanas ¿cierto? y también puede hacer un control fiscal lo que pasa es que aquí si necesitamos que las personas sean idóneas en ese en ese tema que está del control que está haciendo es decir si voy a revisar los cuantabilidades de un de un ente que me interese ¿cierto? cómo se gastaron la plata pues me quedo en las mismas chicos porque es que no entiendo nada de nada ¿sí? o sea qué suma qué resta qué lleva qué trae qué fue qué no lo entiendo ¿sí? entonces pues necesitamos gente que esté capacitada en ese campo para que lo pueda entender para que lo pueda analizar para que pueda dar después una opinión si se están haciendo las cosas realmente como se deben hacer o definitivamente pues hay que buscar soluciones pero aquí ya necesitamos personas que estén capacitadas lo mismo para las auditorías articuladas que es que son las organizaciones sociales ¿cierto? y que vayan haciendo auditoría a los procesos que ejercen un control ciudadano todo esto a la gestión pública esto no es que uno se le vaya a meter a la empresa privada ¿no? esto es todo en la gestión pública pero entonces necesitamos que estos ciudadanos que sean auditorías tengan un conocimiento de ese primero de la gestión pública y segundo del proceso que está que está auditando o que está haciendo control o sea pues para poder emitir un concepto técnico aterrizado serio de lo que está de lo que está viendo estos son los mecanismos de participación chicos a grandes rasgos hemos encontrado otros y seguramente digamos que en el proceso de fortalecer y de y de fortalecer la democracia y la participación pues ya ya que ya le ya hemos tenido posiblemente otros con otros nombres y que sean más accesibles a la población todo esto todo todo lo de la consulta popular el cabildo abierto todos esos básicamente lo hacen las comunidades para decir sí o no y como le decía a la compañera que preguntó podemos hacer una consulta popular para preguntarle a la población si quiere que esa fábrica esa industria esa empresa entre acá pero previo hemos preguntado y nos hemos informado por qué ese ente está en nuestro territorio sí tenemos mecanismos de participación podemos hacer uso de ellos y seguramente si nos vamos involucrando vamos a poder sacar adelante la constitución del 91 y también tener un país mucho más tranquilo mucho más armonioso mucho más comprometido con todos sus habitantes que nos vamos